¡Hola! 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 ¡Buenas! ¡Ay, hay gente aquí! ¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno, mi gente, Cataleya sorprende a Tekashi Sistinay luego de Tekashi Sistinay, mi gente, llegar a la casa, luego de ser liberado de prisión. Ya que ustedes saben, mi gente, que Tekashi Sistinay estaba pasando por una situación que podía coger durante unos cuantos años en prisión, pero de verdad que han chanceado o no han encontrado pruebas suficientes para dejar a Tekashi preso, mi gente. Pero Tekashi Sistinay se ha vuelto loco al ver a esta niña como lo se sorprende cuando lo ve de felicidad, mi gente. Ya que ella tenía par de días que no veía a Tekashi. Y como yo siempre le he dicho a varios videos, de que esa niña le ha cogido un cariño increíble al trapero urbano Tekashi Sistinay. Y aquí ustedes estarán viendo cómo se pone esta hermosa niña Cataleya al ver a Tekashi luego de ser liberado de prisión. Tekashi muy sorprendido y también llora de emoción, mi gente. De verdad que no ha sorprendido totalmente esta hermosa niña al ver a Tekashi Sistinay y sorprenderse. Pero más que sí, mucho menos preámbulo te mostraré este video. Pero si todavía tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué tú opinas de este video y de Cataleya a sorprenderse de esta manera? Veamos. ¡Mira, hola, hola! ¡Buenas! ¡Ay, ay, quién está aquí! ¡Eh, mírame! ¡Oh, oh, oh! ¡Quién está aquí!